Buen día, ¿qué tal? Mi nombre es Carlos Obrerozo, soy de Venezuela, hace ya ocho semanas me saqué en las cuadrocordales, la recuperación ha sido excelente, escogí a la doctora Cristina por su vasta experiencia y ya pues tras otras evaluaciones mucha gente tenía cara de duda al ver mis cuadradales acostadas, pero la doctora Cristina tenía toda confianza y fue un proceso rápido y la recuperación ha sido excelente, recomendada al 100%, muchas gracias.